Lo que se va a producir aquí, si no se impide, es poner en pleno centro urbano, en el mejor sobar que hay en el pueblo, una gran superficie comercial. El expediente administrativo está aquí, el que quiera verlo, copia, está a su entera disposición, porque insistimos en lo importante es que cada uno saque sus propias conclusiones y no evidentemente lo que yo o cualquier otra persona pueda hablar de nadie. La situación que tenemos ahora mismo es que ha empezado ya a contar el plazo de 30 días de exposición pública para que la gente pueda conocer el proyecto y una vez que conozca el proyecto pueda presentar las alegaciones oportunas para que envase esas alegaciones el pleno municipal nacional. Este estudio de habilidad que aprobó el pleno, aprobó con los votos del gobierno municipal, el partido socialista y quien lo mira y nosotros porque estudiamos que preparar una gran superficie al centro comercial era un tema que producía muchas más perturbaciones que beneficios. ¿Qué es lo que se pretende realizar? Como conocéis el mercado actual, es un edificio bastante diáfano, dos plantas de aparcamiento, hace ya unos años, una planta baja que es lo del mercado, una gran superficie alrededor de la planta baja que es una zona de esponjamiento de la ciudad, de libre circulación y arriba pues estaba la escuela de música antes de trasladarse. Y ahora mismo pues el proyecto que han presentado, lo que se trata es prácticamente de colmarar la planta baja. La planta baja pues prácticamente el edificio nuevo pillaría su totalidad y sobre esa planta baja se construiría una segunda planta y encima otra planta baja. Al final tendríamos tres plantas de superficie dentro de la planta. Los datos son verdaderamente alarmantes. Lo que saca el ayuntamiento al concurso público es una concesión durante 40 años para que una empresa que es una gran superficie, no puede ser otra, haga la construcción del edificio y la explotación del edificio. ¿Cómo se hace la explotación del edificio? Pues la explotación del edificio la hace de la siguiente manera. Como ya he dicho antes, se mantendrían las dos plantas de aparcamiento, una planta baja que pillaría prácticamente todo el solar, una planta primera que pillaría prácticamente todo el solar y una planta segunda que sería ya más reducida. En total, la cadena comercial se quedaría con 13.621 metros cuadrados. Y lo que es el mercado se quedaría con 1.472. Lo que se va a quedar, la superficie comercial a que corresponde, la superficie comercial explotaría las dos plantas de aparcamiento. En lo que es la planta baja hay seis locales que son la fachada principal a la avenida de Cala, a la calle que conecta la avenida de Cala con la avenida de Europa, tanto por la parte superior como por la parte inferior, y a esos seis locales se nos quedaría la superficie comercial. En esa planta baja, en la parte de atrás, escondido detrás de los locales, quedaría un mercado, que yo califico de un mercado residual, puesto que frente a los 66 puestos que ha contado el mercado siempre, pasaría a tener 32, y se perdería algo más de la mitad de los puestos. A partir de ahí, pues a través de un polvo, de una escalera mecánica que sale justamente en la entrada, pues se suba la primera planta, que es una gran superficie entera, junto con los seis locales de abajo, y a partir de ahí se tendría a la segunda planta, que se quedaría entera en lo que es la superficie comercial. Es decir que las cuantas son muy simples. Si contamos los aparcamientos, casi un 90% de lo que sale los proveería la superficie comercial y quedaría el mercado residual escasamente con un 11%. ¿Cómo? ¿Cómo va? Pues no. ¿Cómo? Gracias.